Vamos a ir a 1 Corintios 3. ¿Y con tiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué tan linda esta parte de la palabra donde el apóstol nos quiere hacer un recuento sobre cuando nosotros realmente somos, qué tan llenos estamos del Señor, qué tan espirituales estamos, cómo estamos en nuestro crecimiento. Y la pregunta, y él aquí dice, ¿por qué aún sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, no, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Porque, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno reciba su recompensa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Gloria al Señor. Bueno, qué bendición, qué bendición, cuando leemos estas porciones de la palabra. Y es muy clara. Primero que, si nosotros tenemos muchas contiendas, o si nosotros estamos caminando, y aún sentimos que nos faltan muchas cosas por mejorar. Obviamente todos los días estamos en este proceso, porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el Señor está allí para nosotros todos los días. Y aquí el apóstol le está diciendo, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y seguro el nivel espiritual que nosotros tengamos a sí mismo en ese nivel, pues vamos andando. Pero el crecimiento, el único que da el crecimiento en nuestra área espiritual, se llama Dios. Y nosotros no podemos pretender que el crecimiento no lo da el pastor, o el crecimiento no lo da el amigo, o la amiga, o el crecimiento no lo da la iglesia, o el crecimiento no lo da X o Y. El crecimiento no lo da el Señor, el Señor da el crecimiento, pero yo pongo la disposición, porque hay una base para edificar, y esa base para edificar se llama Jesucristo. Pero yo soy la responsable de aquí para arriba, de qué lado me pongo para edificar en el Señor. Y qué tan importante es, cuando yo voy a 1 Corintios, sigo leyendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este cuerpo es templo, este cuerpo es edificio del Señor, este cuerpo. Por eso qué tan importante, qué hago yo con este cuerpo, con este templo, con este cuerpo que tengo, qué hago con él. Porque eso me va a alejar, a acercar, a edificar de la manera correcta. El Señor es quien edifica conmigo, yo edifico con el Señor. ¿Quién da el crecimiento? Él. Si el Señor es quien da el crecimiento, ¿dónde estoy yendo yo a recibir ese crecimiento? Yo tengo ese crecimiento en mi área espiritual. Yo hace muchos años, hace muchos años, creería que lo que lleva mi hija Sara Lucía, tiene 14 años, va a cumplir. Tengo ya 15 años, que yo tomé la determinación de crecer en lo espiritual de una manera diferente. Yo tomé la determinación de crecer desde mi intimidad con el Señor de una manera distinta. Y yo empecé, todos los días me levantaba, leía la palabra, todos los días se volvió una disciplina, alrededor de más de 15 años, donde yo realmente, yo dije, yo necesito hacer un cambio real en mi vida. Yo iba a la iglesia, yo me congregaba, pero yo iba y venía, salía y entraba, y se volvió como una ritualidad, se volvió como una costumbre. Como que lo hago porque lo hago, y necesitamos una generación que entienda y tome conciencia que necesitamos llenarnos del Señor desde un compromiso personal y único con Él, entendiendo que Él es quien da el crecimiento. Cuando yo entendí eso, yo empecé a leer la palabra a solas con el Señor, en mi intimidad con el Señor. Quería, era leer la palabra, quería entrar en oración el Señor, quería orar todo el tiempo con Él. Y me levantaba y tenía una sed y una hambre de buscar y leerle, y entendí desde ese tiempo hasta hoy que el que ha edificado mi vida es Jesucristo. Y con el que yo he venido edificando se llama Jesucristo. Pero a mí me tocó empezar a depurar muchas cosas en mi vida. A mí me tocó empezar a hacer de lado muchas cosas para poder edificar. Yo no puedo edificar sobre arena, yo no puedo edificar sobre paja, o también aquí dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La base es Jesucristo. El planeta entero tiene una base para edificar sobre su vida. Se llama Jesucristo. Solo que cada uno decide edificar con quien quiere. Entonces, la base está Jesucristo, porque Jesucristo murió por todos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por toda una humanidad, pero cada persona en este planeta toma la determinación de elegir con quien quiere edificar. ¿Quién está edificando hoy mi vida? ¿Con quién estoy edificando yo mi vida todos los días? Un día puedo edificar con Jesucristo, o una semana con Jesucristo, la otra semana con el mundo, la otra semana con mis amigos, la otra semana... ¿Con quién estoy edificando? ¿Cómo está mi edificación todos los días? Ah, es que yo soy de aquí, es que yo soy de allá. No, yo no soy, no, yo soy de Jesucristo. Yo soy de Jesucristo. Yo le pertenezco a Cristo. De Él es que soy. Y todos los días debemos trabajar por edificar. Hay una base que está para todos. Eso significa que hay una oportunidad para todos, para edificar con Él. Pero cada uno edifica con quien quiere. Cada uno edifica con quien ha entendido que debe edificar. Entonces, yo puedo edificar con muchos pensamientos que van llegando a mi vida y seguramente yo voy a creer que con esa edificación es que va a ser correcta mi vida y no. Recuerden que somos un templo. Somos edificio del Señor. Este cuerpo es edificio del Señor. Y yo edifico sobre este cuerpo. Yo no edifico sobre el cuerpo del vecino. Yo no edifico sobre otra persona. Yo edifico sobre mi vida. Porque esto es un trabajo personal. Esto es un trabajo personal. La gente nos puede aconsejar. Nosotros podemos buscar consejo en alguna persona. Y la gente lo da. Y nos puede dar el consejo. Pero la pregunta es, ¿realmente yo estoy esperando que otro edifique para mí? O yo, miren, mi esposo no puede edificar para mí. Yo no puedo edificar para mi esposo. Yo debo edificar para mí con el Señor. Mi esposo debe edificar con él y el Señor. Mis hijas deben edificar con ellas y el Señor. Obviamente el ejemplo arrastra. Obviamente es muy necesario saber que yo puedo guiar a otra persona. Pero cada uno va a tener un crecimiento genuino, único y personal. ¿Cuándo? En ese tiempo a solas con el Señor. Recuerden lo que yo muchas veces les he dicho. El hecho que mi pecado sea oculto o su pecado sea oculto, no significa que tengamos derecho de señalar el pecado manifiesto de otra persona. Porque cada uno crece a su manera, pero solo Dios conoce la realidad de cada uno. Nosotros podemos mostrar una cara de piedad por una parte, pero podemos ser como los mojigatos, mostrar una cara de piedad por una parte, pero tenemos una cara que no está llena de piedad por la otra. Porque necesitamos edificar con el Señor. Y el Señor dice que sed santos porque yo soy santo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todos lo sabemos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, el fundamento es Jesucristo. Pero sobre ese fundamento edificamos oro, o plata, o piedras preciosas, o madera, o heno, o hojarasca. La obra que cada uno se hará, será manifiesta. La obra que cada uno se hará, se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Porque el fuego será revelada. ¿Cuál es ese fuego? La prueba. Yo empiezo a edificar. Y llega la prueba. Llega el fuego. Y ese fuego va a declarar y va a revelar cómo está lo que yo estoy edificando. Entonces, yo siempre he dicho, solo el que sabe cuánto le ha costado construir, sabe cómo cuidar lo construido. Hoy no se pueden construir. Hoy se puede decir que los matrimonios, si no se tiene cuidado, se construyen sobre hojarasca. Porque el fundamento es Jesucristo y ponemos sobre ese matrimonio hojarasca. Entonces, cualquier viento que lleva, se llevó la hojarasca. Cualquier fuego que llega, se quemó la hojarasca. ¿Y qué quedó? No quedó nada. Porque no se construyó con el Señor. La base de todo para construir se llama Jesucristo. Pero soy yo y es usted quienes nos determinamos a entender con quién edificamos. El Señor está para todos. Pero nosotros necesitamos decirle, Señor, ven que quiero edificar contigo. Señor, cada piedra que yo le ponga a mi vida, cada piedra que yo le ponga a mi matrimonio, cada piedra que yo le ponga a la crianza de mis hijos, cada piedra que yo le ponga a mi crecimiento espiritual, cada piedra que yo le ponga a mi crecimiento laboral, cada piedra que yo le ponga a mi crecimiento personal, es una piedra que quiero ponerla contigo, Señor Jesús, porque tú eres quien da el crecimiento. Pero yo tengo que ir donde aquel que da el crecimiento. Y podemos creer que estamos yendo donde él. Pero si vivimos en contienda, en disensiones, en diferencias, no estamos realmente en lo espiritual aún. No estamos en ese siguiente nivel. Aún no estamos construyendo con él. Estamos aún en esta carne que no nos deja evolucionar. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos presente la obra de la cual nosotros estamos construyendo se verá manifiesta? Podemos decir que estamos buscando al Señor todos los días, pero en el día seremos probados. Llegar al fuego y ese fuego, esa adversidad, esa dificultad, esa presión que voy a recibir en ese día, o en este día, o en cualquier otro día, hará manifiesto realmente si yo estoy construyendo con el Señor. Si yo estoy creyendo que estoy construyendo con el Señor y realmente estoy construyendo es a mi manera. Porque el Señor a mí me da unas pautas claras en la palabra y me dice, construir con Él es empezar a soltar, a dejar mi humanidad a un lado, a dejar mi carne a un lado y a empezar a crecer con Él desde lo espiritual. No sabéis que sos templos de Dios y que el templo de Dios mora en vosotros, dice la palabra del Señor. Entonces, la obra que cada uno hará será manifiesta, porque el día la declarará. Siempre nos daremos cuenta que estamos edificando, porque llegará el fuego y por eso el fuego es necesario. Porque ese fuego va a determinar qué tan firme está lo que yo estoy edificando. Ese fuego va a determinar en mí cómo está lo que yo estoy edificando, cómo está mi entorno. Y yo estoy edificando a mi manera o estoy edificando a la manera de Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, es santo. Si nosotros no estamos edificando bien, se quema, se daña, se destruye, no sirve. Si nosotros no estamos edificando de la manera correcta, no va a funcionar. Porque lo que no se edifica de la manera correcta, no va a evolucionar, no va a surtir efecto, no va a tener fruto. La palabra del Señor dice, cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. En el versículo 8, cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Por, yo debo construir sí o sí con el Señor. Y en ese proceso de construcción, el Señor a mí me va a enseñar muchas cosas y me va a decir, necesitas Carolina empezar a depurar de tu vida X o Y tema, X o Y persona, X o Y situaciones. El Señor nos va enseñando a pulir. Empieza a decir, necesitas perdonar, necesitas sacar ese dolor, ese resentimiento, porque nadie puede edificar con rabias, con dolores, con resentimientos, con falta de perdón. Nosotros no podemos edificar así. La palabra del Señor dice, perdón para que seáis perdonados. Para edificar necesito aprender a perdonar y a perdonarme. A veces no creemos que estamos perdonando a otro y el problema es que muchas veces no podemos perdonar a otro porque no nos perdonamos a nosotras, porque decimos, yo por qué me permití eso, yo por qué dejé que me hicieran esto. Y empieza la culpa de lo que hablábamos, que la culpa no edifica. El reconocimiento sí, porque en el reconocimiento hay cambio. Entonces la invitación en este día es que entendamos que necesitamos aprender a crecer en el Señor y entender que quien edifica nuestra vida se llama Jesucristo. Nosotros podemos decir que estamos edificando, pero seguramente estamos edificando vanamente. Recuerden lo que dice Salmo, vana es la ayuda del hombre. Vana es la ayuda del hombre. ¿Qué significa? Vacía. Vano es vacío. Vacía es la ayuda del hombre. Y no puedes quedarte en un lugar esperando a que esa persona te dé para que tú te llenes. No, porque la ayuda del hombre es vacía. Cuando yo me lleno de Jesucristo, cuando yo me fortalezco en Él, mi vida se fortalece, mi autoestima se fortalece, me fortalezco yo desde lo espiritual y todo mi ser se fortalece. Y voy a ser una mujer fortalecida que podrá ayudar a fortalecer a otras, pero primero me fortalezco yo. Y entiendo y empiezo a entender cómo se mueve mi vida, empiezo a entender muchas circunstancias de mi vida y empiezo a decir, no, esto ya no puede seguir en mi vida. Esta situación no puede seguir en mi vida. Esto me aleja del Señor. Esta circunstancia no me deja edificar con Dios. Esto me está no dejando edificar de la manera correcta. Yo necesito empezar a ser selectiva, a ser real conmigo y saber qué me está dejando crecer y qué no. Yo soy templo. Yo soy templo. Y el templo que no es cuidado es destruido. Y el templo que no es cuidado es destruido. Y yo necesito caminar entendiendo que el templo que no es cuidado es destruido. Y este templo, este templo, le pertenece a Jesucristo, que es mi cuerpo. ¿Qué es mi cuerpo? Yo edifico con el Señor. ¿Cómo estamos edificando hoy? ¿Qué tan importante que nos hagamos esa pregunta? ¿Cómo estamos edificando hoy? ¿Cómo estoy edificando yo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren lo delicado que es realmente que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone porque esto de crecer espiritualmente es mucho más importante, es mucho más delicado. Y esto, miren, esta búsqueda del Señor es absolutamente personal. No pretenda que otro haga lo que a usted le toca. No espere que otro haga lo que a usted le corresponde. No espere que otro edifique por usted. Cada uno debe tomarse el tiempo de hacer análisis y edificar. Todos. Todos. Yo no puedo vivir de oraciones prestadas. Yo no puedo vivir endosando mi vida espiritual a otra persona. Yo no puedo estar diciendo, mira, ¿sí hará que me ayudas a orar? Si uno ayuda a orar, las personas lo pueden ayudar. Pero yo, si no peleo mis propias batallas, si yo no peleo y me levanto a orar por lo que me corresponde, por la necesidad que tengo, por eso que tanto anhelo, por esas circunstancias que sé que tengo que mejorar, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Por eso necesitamos ser conscientes, responsables, autónomos y respetar las individualidades de cada uno. Mi individualidad y la individualidad de mi esposo, de mis hijos, de mi vecino, de mi mamá, de mi familia, etc. Porque el crecimiento es personal. Este crecimiento es absolutamente personal. Y yo necesito edificar. ¿Y qué estoy haciendo yo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo yo con este templo? ¿A qué le estoy dedicando más tiempo a este templo? Necesito edificar en el Señor. Yo necesito respetar mi individualidad y así respetar la individualidad de otro y entender que yo edifico con el Señor. Yo no le puedo endosar mi vida ni endosar mi responsabilidad espiritual a otra persona. Y eso pasa muy a menudo. Entonces, se la endoso al pastor porque es que él es mi guía espiritual. ¿A quién le voy a endosar yo mi vida espiritual? A Jesucristo. Él edifica conmigo. Yo voy a escuchar palabras. Me congrego porque es necesario congregarnos. Y ahora en la virtualidad no deje de congregarse. Usted tiene un pastor, congréguese. Usted tiene un líder espiritual, congréguese. Vaya, conéctese. Y así como se conecta a ver otras cosas, conéctese con su guía espiritual, con su pastor, con su congregación. Y escuche la palabra. Y edifíquese con lo que escucha. Pero edifíquese entendiendo que la responsabilidad espiritual suya no es de su pastor, no es de su congregación, es suya. Y usted es quien le pone la velocidad a ese crecimiento espiritual. Nadie más. Porque la palabra la tenemos todos. Y hoy en día en esta pandemia, que esto cada día se va a seguir agudizando, donde tenemos que seguir creando altares en la casa, necesitamos entender que es mi responsabilidad. Que este cuerpo es mi templo de Dios. Este cuerpo es templo del Señor. Y yo debo saber. Mire, nadie sabe. Usted y Dios. Yo y el Señor. Realmente, ¿cómo estamos a solas con Él? ¿Cómo es nuestra intimidad con el Señor? ¿Cómo le estamos dando el lugar a este templo? ¿Estamos haciendo lo correcto con este templo? ¿O nos estamos dejando llevar por lo que este cuerpo quiera hacer? Y no estamos teniendo en cuenta que ya no pertenecemos a nosotros, sino que Jesucristo es quien tiene control y dominio de este cuerpo. Yo no puedo caminar igual. Yo no puedo a este cuerpo colgarle lo que yo quiera. No, porque es que ya no es mío. Es del Señor. Y es lo que mucha gente no ha entendido. Cuando dicen, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo ponerme, quitar. Usted puede hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero cuando usted entiende que su cuerpo es templo, usted camina de una manera distinta. Y nadie tiene por qué decirte qué hacer o qué no hacer. Pero la palabra es clara, contundente y dice, es que este es tu templo. Este templo es mío. Estás edificando conmigo, Carolina, dice el Señor. Estás edificando conmigo. Ese cuerpo ya no te pertenece. Ya no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Fornicabas con ese cuerpo, ya no forniques. Es más porque vas a ser destruida. Ya pecabas con ese cuerpo, ya no peques más. Adulterabas con ese cuerpo, no adulteres más. Te dejabas llevar por pasiones desenfrenadas con ese cuerpo. No lo hagas más. Porque ese cuerpo no te pertenece. ¿Quieres edificar conmigo? Edifica. Entiende que ese cuerpo me pertenece, Carolina, desde el momento en que tú decidiste que tú quieres edificar conmigo. Y el Señor, cuando nosotros entendemos que queremos edificar con Él, el Señor empieza a mostrarnos su bendición, su benevolencia, su misericordia. Y empezamos a decir, wow, prefiero edificar con Él porque veo la mano de Él en mi vida. Pero a veces se nos olvida todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado y volvemos y empezamos. A pensar lo equivocado, a llenarnos de resentimiento, de rabia, a hacerlo inadecuado. Construyamos con el Señor. La oportunidad está para todos. Pero somos cada uno de nosotros los responsables. ¿Qué tanto queremos crecer con Él? Y cuando empezamos a tener rutinas espirituales, empezamos a depurar lo que tenemos que depurar, lo que tenemos que quitar, lo que tenemos que eliminar de nuestra vida, porque el Señor está para todos. Pero la pregunta es, ¿con quién estoy edificando hoy? Porque a veces buscamos al Señor y nos pasa. Buscamos al Señor, pero queremos edificar a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Él. Porque la ayuda del hombre es vana. Mi propio pensamiento es vano. Mi propia idea de lo que yo quiera hacer con mi vida es vana. Pero el Señor me va a empezar a decir, no, hazlo de esta manera. Camina de esta manera. Hazlo por aquí. Camina por allá. Cuando empiezo a tener intimidad con Él. ¿Recuerdan cuando lo hablamos en esta semana? ¿Cómo saber si el Señor es el que me está hablando? ¿Cómo entiendo que es la voz del Señor? Y yo les ponía un ejemplo. Cuando nosotros hablamos con una persona por teléfono, no la estamos viendo, pero estamos escuchando esa voz y ya identificamos de quién es. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una confianza con alguien, cuando yo tengo una relación con esa persona, cada vez que hablo por teléfono, así no la esté viendo, sé que es la voz de esa persona. Entonces ya yo digo, ¡Fulanito Pérez, cómo estás? ¡Fulanita, cómo estás! Claro, porque ya sé quién está del otro lado del teléfono. No la estoy viendo, pero mi relación con esa persona, mi confianza con esa persona, mi intimidad con esa persona, esa continuidad de estar hablando con esa persona, pues ya yo identifico dónde está del otro lado del teléfono la persona. Y yo, ¡ay! Mucha gente a veces le quiere hacer uno como una broma, y bueno, y uno, ¡ay! Ya yo sé que es usted, no me diga, ¡ay, qué mal! Eso pasa, pero ¿por qué pasa? Porque yo tengo una confianza, una cercanía, hay una relación con esa otra persona que está del otro lado del teléfono, que así no la esté viendo, yo estoy entendiendo quién es. Así es el Señor. Yo no veo al Señor, pero yo escucho y estoy, en mi relación con Él, estoy entendiendo cuando Él me está hablando. Y a veces vemos circunstancias como que, se empiezan a como salir de control en la casa, o en el entorno, y tú dices, ¡ay, Señor! Tú me estás hablando. O cuando tú empiezas a buscar del Señor, a orarle a Él, y te levantas no a las tres, sino a la una, no a las tres, sino a las dos y media, y el Señor te pone ese sentir de querer orar, y orar, y esa necesidad, y tú dices, Señor, tú me estás hablando, tú me estás diciendo que ore, el Señor te está preparando para algo. Entonces, cuando yo empiezo a tener esta cercanía, empiezo a construir con Él, el Señor me empieza a hablar de una manera diferente. Y yo empiezo a entender lo que Él me está queriendo decir. La invitación en este día es, ¿con quién estamos construyendo? ¿Con el Señor? ¿Con el vecino? ¿O estamos esperando que sea mi esposo que construya por mí? ¿O yo construir por mi esposo? No. Todos estamos para ayudarnos. Pero es de cada uno el crecimiento. Por eso, tu crecimiento espiritual es tuyo. El crecimiento espiritual de tu esposo es de él. Debes respetar su individualidad. El crecimiento de tus hijos es de ellos. Entonces, necesitamos respetar la individualidad de todos, y entender que no debo presionar, orar, intervenir por los nuestros, sobre todo en el hogar, y sobre todo los esposos que son carne de nuestra carne, porque somos una sola carne. Pero, respetar y entender que el crecimiento para cada uno es completamente distinto. Pero, seguir haciendo la tarea, orando, interviniendo, hablando, ser el ejemplo de la casa. Amén. Vamos a orar en esta hora, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, y por la oportunidad que nos da de compartir en esta madrugada. Sigamos en este crecimiento, porque somos este templo, este templo en el cual el Señor nos ha regalado, y nos ha dado la oportunidad para crecer con él todos los días. Amén. Gloria al Señor. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en esta madrugada. Un abrazo gigante. Dios mediante, siendo su voluntad, nos vemos mañana en un devocional más, de poderosa intimidad con Dios, y espero para mañana tengamos una hermosa y maravillosa madrugada en adoración y alabanza. Es bueno y es importante tener ese tiempo de adorar al Señor, de alabarle a Él, porque en el agradecimiento está la bendición. Necesitamos derramarnos delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy, hoy te quiero adorar, hoy te quiero exaltar, hoy quiero venir a llenarme de ti. Así que mañana será un tiempo de adoración y de alabanza, de adoración con Él. Amén. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones a todas las que estuvieron conectadas. Espero que cada día seamos más. Una bendición para todas las que están en Instagram. Un abrazo para todas. Bendiciones. Dios las bendiga. Bendiciones a todas. Y nos vemos mañana en un nuevo devocional de poderosa en la intimidad con Dios, aquí, por arroba carocontrerasboys, en Instagram, y por Facebook, carolinacontrerasboysover. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un tiempo de adoración y de alabanza. Bendiciones. Chao. Feliz día. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!